Queridos hermanos y hermanas de Vidas de Santos, les doy la bienvenida al canal y los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. No siendo más, comencemos. Hoy hablaremos de Nuestra Señora de los Dolores, cuya conmemoración se hace cada 15 de septiembre por la Iglesia Católica. Los siete dolores de la Santísima Virgen que han suscitado mayor devoción son la profecía de Simeón, la huida a Egipto, los tres días que Jesús estuvo perdido, el encuentro con Jesús llevando la cruz, su muerte en el Calvario, el descendimiento y la colocación en el sepulcro. Simeón había anunciado previamente a la madre la oposición que iba a suscitar su hijo del Redentor. Cuando ella a los 40 días de nacido ofreció a su hijo a Dios en el templo, dijo Simeón, Este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán y a ti misma una espada te atravesará el alma. El dolor de María en el Calvario fue más agudo que ningún otro en el mundo, pues no ha habido madre que haya tenido un corazón tan tierno como el de la madre de Dios. ¿Cómo no ha habido amor igual al suyo? Ella lo sufrió todo por nosotros para que disfrutemos de la gracia de la redención. Sufrió voluntariamente para demostrarnos su amor, pues el amor se prueba en el sacrificio. No por ser la madre de Dios pudo sobrellevar sus dolores, sino que por ver las cosas desde el plan de Dios y no del de sí misma, o mejor dicho, hizo suyo el plan de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. La madre dolorosa nos echará una mano para ayudarnos. La devoción a los dolores de María es fuente de gracia sin número porque llega a lo profundo del corazón de Cristo. Si pensamos con frecuencia en los falsos placeres de este mundo, abrazaríamos con paciencia los dolores y sufrimientos de la vida. Nos traspasaría el dolor de los pecados. La iglesia nos exhorta a entregarnos sin reservas al amor de María y llevar con paciencia nuestra cruz acompañados de la madre dolorosa. Ella quiere de verdad ayudarnos a llevar nuestras cruces diarias porque fue en el calvario que el hijo moribundo nos confió el cuidado de su madre. Fue su última voluntad que amemos a su madre como la amó él. La palabra de Dios. Simeón les bendijo y dijo a María su madre. Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad avanzada. Después de casarse había vivido siete años con su marido y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios día y noche en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando tuvo doce años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Lucas capítulo 2 versículo 34 al 45 Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Lucas capítulo 2 versículo 48 Vosotros, todos los que pasáis por el camino mirad y ved si hay dolor semejante al dolor que me atormenta. Lamentaciones capítulo 1 versículo 12 Oraciones a Nuestra Señora de los Dolores Oración propia de la novena Santísima y muy afligida madre, virgen de los dolores y reina de los mártires, estuviste de pie inmóvil bajo la cruz mientras moría tu hijo. Por la espada de dolor que te traspasó entonces, por el incesante sufrimiento de tu vida dolorosa y el gozo con que ahora eres recompensada de tus pruebas y aflicción, mírame con ternura madre, ten compasión de mí que vengo a tu presencia para venerar tus dolores. Deposito mi petición con infantil confianza en el santuario de tu corazón herido. Te suplico que presentes a Jesucristo en unión con los méritos infinitos de su pasión y muerte, lo que sufriste junto a la cruz y por vuestros méritos me sea concedida esta petición. ¿A quién acudiré yo en mis necesidades y sufrimiento sino a ti, madre de misericordia? Tan hondo bebiste el cáliz de tu hijo que puedes compadecerte de los sufrimientos de quienes están todavía en este valle de lágrimas. Ofrece a nuestro divino Salvador lo que él sufrió en la cruz para que su recuerdo le mueva a compadecerse de mí, pecador. Refugio de pecadores y esperanza de la humanidad, acepta mi petición y escúchala favorablemente si es conforme a la voluntad de Dios. Señor Jesucristo, te ofrezco los méritos de María, madre tuya y nuestra, que ganó bajo la cruz por su amable intercesión, pueda yo obtener los deliciosos frutos de tu pasión y muerte. Ofrecimiento María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómalas por compañera de tus dolores al pie de la cruz donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores, haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Madre amadísima, ten compasión de mí, reconcíliame con Jesús, tu divino Hijo, manténme en su gracia y asísteme en mi última agonía, para que pueda yo encontrarte en el cielo juntamente con el Hijo. Igno a Nuestra Señora los Dolores, Estabat Mater, ante el hórrido madero del calvario lastimero, junto al Hijo de tu amor, pobre madre entristecida, traspasó tu alma batida una espada de dolor. Cuán penoso, cuán doliente, ver en tosca cruz pendiente al amado de tu ser. Viendo a Cristo en el tormento, tú sentías el sufrimiento de su amargo padecer. ¿Quién hay que no lloraría contemplando la agonía de María ante la pasión? ¿Habrá un corazón humano que no compartiese hermano tan profunda transficción? Golpeado, escarnecido, vio a su Cristo tan querido sufrir tortura tan cruel. Por el peso del pecado de su pueblo desalmado, rendió su espíritu a él. Dulce Madre, amante fuente, haz mi espíritu ferviente y haz mi corazón igual al tuyo, tan fervoroso que al buen Jesús piadoso rinda su amor fraternal. Oh Madre Santa, en mi vida has renacer cada herida de mi amado Salvador, contigo sentir su pena, sufrir su mortal condena y su morir redentor. A tu llanto uniré el mío, llorar por mi Rey Tampío, cada día de mi existir. Contigo honrar su calvario, hacer mi alma a su santuario, Madre te quiero pedir. Virgen bienaventurada, de todas predestinada, partípice en tu pesar, quiero ser mi vida entera, de Jesús la muerte austera, quiero en mi pecho llevar. Sus llagas en mí imprimidas, con sangre de sus heridas, satura mi corazón y líbrame del suplicio. Oh Madre, en el día del juicio no halle yo condenación. Jesús, que al llegar mi hora, sea María mi defensora, tu cruz mi palma triunfal, y mientras mi cuerpo acabe, mi alma tu bondad alabe en tu reino celestial. Amén. Aleluya. Oremos juntos, queridos hermanos. Padre, tú quisiste que la madre de tu Hijo llena de compasión estuviese junto a la cruz donde él fue glorificado. Concede a tu iglesia que comparte la pasión de Cristo participar de su resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.